Observación, evaluación y selección. Bienvenidos. En este espacio vamos a hablar de la observación, evaluación y seguimiento de la decisión tomada. Una vez se tiene una gama de alternativas o soluciones posibles, el siguiente paso es evaluarlas, a fin de tomar la decisión más acertada para la situación presentada. En ese sentido, se requiere hacer una observación detallada de cada una. El proceso de elección empieza sintetizando en un cuadro las distintas estrategias alternativas de solución que se han ido proponiendo. Hay dos pasos a realizar, valoración de alternativas y toma de decisiones. Para valorar alternativas convenientemente, tenemos una serie de criterios. Probabilidad del éxito estimada. ¿Qué probabilidad tenemos de lograrlo? Medios necesarios, como personas, materiales, entre otros. Costes asociados, que son los riesgos. Valoración económica de la solución. Plazo de implantación de la misma. Eficacia de la solución a la hora de resolver el problema total o parcialmente. Popularidad de la medida. Legalidad de la misma. Dependencia de la solución de otras medidas. Por ejemplo, en soluciones técnicas de adquisición de software, hardware, obligación de contratación de mantenimientos, licencias, renovaciones, entre otros. En cualquier caso, ante un problema importante, si terminamos la valoración de alternativas sin encontrar alguna que sea realmente satisfactoria, no podemos abandonar el problema por ello. Cuanto más importantes son los problemas, más difícil resulta encontrar soluciones viables y eficaces. ¿Qué hacer si después de la valoración de alternativas no encontramos soluciones adecuadas? Volver a intentar la generación de ideas usando métodos complementarios. Revisar el proceso de análisis del problema. Buscar ayuda externa, ojos limpios. Para poder evaluar la decisión, el decisor se puede valer de algunos modelos o técnicas que enunciaremos a continuación. Modelo de hoja de evaluación por jerarquización. En base a este modelo, los participantes establecen por separado su propia jerarquización de las alternativas, puntuando con un 1 a la mejor opción y con un 10 a la peor. Seguidamente se suman los puntos dados por cada participante. La alternativa que haya alcanzado la suma más baja pasa a ser la primera opción en el ranking. Del mismo modo, se procede con todas las demás. Modelo de hoja de evaluación por valoración de criterios. Primeramente, se introduce en el cuadro las alternativas y los criterios. A continuación, se procede a valorar los criterios en base a su importancia. Es posible puntuarlos, por ejemplo, de 1 a 5, siendo 1 una importancia baja y 5 una alta importancia. O se pueden valorar también en base a un porcentaje, de modo que la suma de los valores acordados sea igual a 100. Seguidamente, se valoran las soluciones de 1 a 10 respecto de cada criterio. Método de comparación por pares. Consiste en colocar en una matriz todas las alternativas que tenemos tanto en el eje vertical como en el horizontal, dejando la diagonal libre que representa la comparación de una alternativa consigo misma. En cada intersección de la matriz se compara dos de las alternativas y habría que elegir cuál de las dos resulta más adecuada, poniendo su letra correspondiente en la cuadrícula. Así se procede con todas las comparaciones y al final se suman el número de veces que aparece elegida cada alternativa. Este proceso se puede realizar primero de forma individual y luego sumar los resultados individuales para llegar a un resultado de grupo. Con estos datos se listan las alternativas por orden de selección junto con el número de votos final. Las seis medallas de valor. Eduard de Bono, en su obra Las seis medallas de valor, propone seis criterios para valorar distintas alternativas. Medalla de oro. La gente. La medalla de oro pregunta ¿Cómo importa aquí la gente? Valores humanos incluyendo orgullo, logro, sentido de pertenencia, esperanza, confianza y crecimiento. Medalla de plata. La plata impacta a la organización. ¿De qué manera se está considerando aquí la organización? ¿Cuáles son nuestras metas como organización? ¿Y cómo este prospecto de acción nos llevará a cumplirlas o nos alejará de ellas? Medalla de acero. El acero debe ser tan fuerte como sea posible. La medalla de acero pregunta ¿Cuáles serían las implicaciones en la calidad? ¿Cómo impactaría la posible decisión en la calidad de lo que hacemos? Medalla de cristal. El cristal puede tomar la forma de muchos objetos funcionales, hermosos, coloridos. La medalla de cristal contempla cambios, innovación, simplicidad y creatividad. Medalla de madera. En el sentido más amplio, la madera se relaciona con la ecología. En caso de tomar este camino, ¿habría algún impacto negativo o positivo en el entorno? Medalla de latón. La medalla de latón examina las apariencias y la percepción. ¿Cómo se interpretaría esta acción? Una vez evaluadas las alternativas, el decisor debe elegir aquella que sea más adecuada.